Hola, soy Fabián García y en este podcast de Basket Plus intentaremos salirnos un poco del vértigo habitual de las entrevistas cortas para buscar ser un poco más profundos o al menos para charlar sin apuros con personajes que tengan algo para decir o para contar. Y para arrancar arriba tenemos al mejor presentador. Hola, soy Manu Ginóbili y este es el podcast de Basket Plus. Bienvenidos a un nuevo podcast de Basket Plus, otro invitado de lujo directamente desde la ciudad del hielo, Minneapolis, el señor Pablo Prigioni. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Fabi, ¿cómo andás? A ver, estás obviamente en Minneapolis, te quedaste ahí. Sí, sí, aquí estoy en Minneapolis que ha empezado a derretirse el hielo, empieza a ser días mejores y nada, con ansia de que llegue la primavera, sobre todo estando encerrado. ¿Vos estás ahí con toda tu familia? Sí, estamos todos aquí. Bien, Raquel debe estar caminando por los techos. Sí, Raquel, los chicos, yo. Pero bueno, gracias a Dios estamos en una casa que está bastante bien, con espacio, que podemos salir al patio. La verdad que estar en una situación como esta de cuarentena y estar en un departamento debe ser una locura. Tenemos la suerte de esa, estamos en un barrio donde las casas son muy distanciadas unas de otras, con lo cual podés salir afuera de tu casa, ¿no? Y estar ahí sentado, aunque sea, viste, en la puerta de tu casa afuera. Y nada, eso se suma mucho, se agradece. Vamos a hablar, nos vamos a centrar básicamente en NBA, obviamente con algunas colectoras que tomaremos en algún momento, depende que vayan saliendo los temas, pero prometo, no voy a hablar mucho de Raquel, pero la pregunta es, de Alicante a Minneapolis, ¿qué curso hiciste para convencerla? No, yo creo que cuadro, por ejemplo, yo el año pasado estuve solo en Brooklyn. Ellos se quedaron en Vitoria para que, porque habían ido al colegio muchos años ahí, entonces tenían amigos y bueno, nos quedamos ahí un año más para que, sobre todo mi hija, cuando viniera a Estados Unidos, entrara directamente a high school y no tenía que hacer un año en middle school y después cambiar de colegio otra vez. Entonces, para evitar un cambio de colegio se quedaron, tuve solo y bueno, mi idea en un principio era seguir en Brooklyn, pero no encajaba la situación familiar, los colegios, no nos gustaban y bueno, salió la opción de Minneapolis y fue un poco un tema familiar, ¿no? A todos nos cuadró mucho mejor las opciones de colegios, distancias para mí para ir a trabajar, la verdad que en todo sentido encajó mucho mejor la opción de Minnesota y por eso vinimos, ¿no? A ver, yo sé que es un tema secundario muchas veces, pero para mí, yo suelo darle mucha bolilla al tema familiar cuando se habla tanto de esto de los contratos, de eligió tal equipo, no eligió tal otro, porque para mí es fundamental que el jugador, el entrenador esté bien anímicamente y familiarmente para poder sobrellevar su trabajo. Y obviamente no es lo mismo vivir en Alicante, en Vitoria, en Nueva York o en Minneapolis. Cuando vos elegís Minneapolis, ¿pones eso en la balanza? ¿No te importa demasiado? ¿Sabés que tu mujer y tu familia se tienen que adaptar o se van a adaptar al lugar que sea? ¿O es un tema importante antes de cambiar de un lugar a otro? No, mirá, como te decía antes, yo tenía muchas ganas de seguir en Brooklyn, estaba muy bien, la verdad que es una gran organización, tenía opciones de mejorar un poco la posición también, pero le di prioridad a los chicos, a la familia. En este caso, el tema de los colegios y que yo pudiera, porque por ejemplo Brooklyn no es un buen lugar para mí, no nos gustaba como lugar para que los chicos fueran al colegio. Teníamos que irnos a vivir a Westchester, que es donde habíamos vivido cuando yo jugué en los Knicks, pero de ahí a mí me quedaba una hora y media de coche para ir y una hora y media de coche para volver a casa cada vez que iba a trabajar. Entonces no nos cuadraba la situación, ¿no? Y bueno, para mí la prioridad en esta edad que tienen mis hijos son ellos, ¿no? Estar en un lugar donde yo pueda verles, tenerles cerca y que tengan una buena educación. Entonces eso fue lo que primó en la decisión, ¿no? Y que yo obviamente me quedara al ir y venir al trabajo de una manera accesible. Ahora tardo menos de 20 minutos para ir y volver a casa. Claro. Bueno, mirá, hubiese apostado todo que era mejor lugar para vivir y para tu familia Brooklyn que Minneapolis. Minneapolis es una ciudad, recordemos cómo es, chica, bastante chica. Yo siempre digo que es una onda Bahía Blanca por la cantidad de habitantes y porque está todo bastante cerca, pero que en invierno 20 bajo cero, no te digo que es habitual, pero pasa. Sí, 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 no, es buena comparación y mucho frío, pero bueno, la verdad que lo hemos llevado muy bien al invierno dentro de todo. Te digo que en mi caso no lo he notado. Los chicos no se han quejado mucho tampoco del frío. Mi Raquel tampoco, digamos, ha salido a lo que tenía que hacer ella, pero no nos hemos quejado. Entonces en ningún momento hemos dicho, che, qué jodido que está haciendo el invierno, ¿no? Bueno, Victoria no es precisamente cálido, con lo cual un buen antecedente de aclimatación tenías. Cierto, cierto. Contame bien ahora qué cambió para vos profesionalmente al ir a Minneapolis, más allá de que obviamente ascendiste en el escalafón de entrenadores, ya estás en el banco principal con el entrenador, pero laboralmente o concretamente, ¿qué cambió? Y bueno, tengo más responsabilidades en este caso, ¿no? El año pasado tenía mi rol que era más inicial en la organización. Había mucha gente por delante mío. Era como que me decían, bueno, es tu primer año, tranquilo, anda aprendiendo el rol, anda conociendo nuestro sistema, anda conociendo todo el personal. Entonces fue como un año un poco de adaptación, ¿no? Al rol, a la liga. Este año ya, digamos, tengo más rol específico, en este caso de coordinador de ataque. Eso conlleva más responsabilidades, ¿no? ¿Cuánto te sirvió, si es que sirve mucho, los años como jugador en la NBA para adaptarte más rápido? No, me sirvió muchísimo. Si yo no hubiera venido a jugar aquí, los últimos cuatro años, yo creo que te diría, no tenía chance de entrar. El hecho de estar aquí esas cuatro temporadas, de jugar en tres equipos buenos, de tener muy buenos entrenadores, fue un poco la carta de presentación que tenés para continuar en la liga como entrenador, ¿no? Antes de que yo tomara el trabajo en Brooklyn, me dijo que el, justo me remarcó eso, ¿no? Que el hecho de que yo haya jugado aquí con respecto a otros entrenadores de fuera de Estados Unidos, es que yo, dice, vos vas a entrar a un facility de la NBA y todos los jugadores ya saben quién sos, dice. Y eso, a un entrenador extranjero, no es poco, me dices muchísimo. Obviamente, después tenés que aportar tus conocimientos y tu manera de ser y tal, pero eso es lo que ya tenés ganado. Y es cierto, ¿no? Porque eso es lo que te abre las puertas, pero luego, obviamente, tenés que, digamos, tenés que producir, ¿no? Y tenés que, bueno, que demostrarle al jugador que sos capaz de hacer ese trabajo. Imagino también que, más allá de lo que contás de haber jugado, también la forma en la que vos jugabas te debió facilitar el acceso a esto, porque son contadísimos con los dedos de las manos los extranjeros de Europa que han integrado staffs técnicos en la NBA. Sí, sí, yo creo que la forma de jugar, me he considerado siempre un buen profesional en cuanto a cómo trabajaba, a mis hábitos de entrenamiento, hábitos de alimentación, hábitos de comportamiento aquí en la NBA. Siempre me lo destacaron mucho y, bueno, al final todo eso suma, ¿no? La manera en que te comportás, en que te preocupás por los compañeros, en que ves el juego. Son muchas las cosas que yo pienso que ellos han destacado y han valorado para ofrecerme tanto el trabajo en Brooklyn, como el trabajo que estoy ahora en Nueva York. Los Knicks también, antes de tomar Brooklyn, habían estado interesados en que fuera con ellos. Así que, bueno, las relaciones que he creado esos años, más de la manera que he jugado, de la manera que he trabajado aquí como jugador, me ha abierto las puertas. ¿Para tu laburo también es un mundo aparte de la NBA? Yo creo que es un lugar único, digamos. No hay otro lugar mejor para trabajar que en la NBA. O sea, quizá hay gente que está en Europa, que puede decir otra cosa y lo respeto, obviamente, pero yo estuve en Europa, estoy aquí y no hay otro lugar mejor para trabajar para un entrenador que sea la NBA. Después, bueno, hay gustos, son gustos. Puede que haya gente que le guste otra cosa. Pero en cuanto a, digamos, a herramientas que tenés, a todo lo que te brinda un equipo de la NBA, la propia liga, no hay otro lugar mejor. Es imposible encontrarlo. Para poner en perspectiva, ¿cuántos entrenadores tiene Minneapolis? Mira, somos, bueno, somos primer entrenador, más tres, los tres asistentes que nos sentamos por delante. Ahí ya somos cuatro. Por detrás tenemos el director de Player Development, son cinco. Y luego hay otros tres más que se sientan por detrás, que son, que hacen trabajos de video, trabajos también de técnica individual. Todos los que estamos ahí son los que no están entrenando ahora mismo en algún rol específico, son aspirantes a entrenador, no son ex jugadores, son que van subiendo de posición año tras año. O sea que, total, te diría que somos entre ocho y nueve. Hablaba justamente con Esconocini en el último podcast que hicimos sobre el tema de la infraestructura o las facilidades que se le pueden dar a los equipos cuando, digamos, para que mejoren colectivamente e individualmente. Y yo, sin haberse lo preguntado a Sergio o a Silvio, yo noto que el staff técnico de la selección, muy influenciado por Luis, pero que tiene que ver justamente con la forma de trabajar y de preparar a un equipo, por ejemplo, para un Mundial. Yo veo que trabaja distinto que el resto del mundo. ¿Es un estilo de trabajo más NBA, más parecido al de la NBA? Bueno, todo lo que tenga la influencia de Luis es muy NBA. Luis ha estado aquí tanto tiempo, ha sacado lo mejor que tiene el sistema para poder implantarlo para él individualmente y para la selección. Entonces, todo lo que haya innovador en la selección, sin quitarle mérito a Sergio y al resto del staff, Luis es el gran responsable. Entonces, también destacar a Sergio y al staff, la flexibilidad para aceptar cosas que trae Luis, que todo lo que lleva Luis a la selección lo hace con la idea de mejora y de un upgrade, de mejorar lo que hay y de trabajar a la última moda que hay. Entonces, en ese sentido, tiene esa influencia. Pepe también está muy abierto a incorporar cosas nuevas. Se ve en lo que está trabajando en Bahía, se ve cómo juega su equipo. Bueno, son dos personas que han estado en las mejores ligas del mundo y que siempre han tenido la inquietud de querer hacerlo mejor, de querer más, de querer implementar lo último, de ser innovadores. Y eso se refleja, bueno, como decís vos, en la selección, en Bahía también. A ver, vos en los últimos ocho años, salvo el impasse en Vitoria, para jugar y después para entrenar, estuviste ligado a la NBA. ¿Hubo un cambio en esto que estamos hablando de forma de trabajar o algo? ¿O es un proceso que viene de largo y que por ahí recién ahora se está adaptando a lo internacional? Porque en el Mundial se vio que Argentina y España, no casualmente, se preparaban de otra manera. Mira, uno dirigido por un asistente como vos de la NBA, como Scariolo, y el otro con Luis adentro, que sabemos que tiene mucha participación en los entrenamientos. Mira, esto se va actualizando todo el tiempo. Obviamente que ahora se entrena de una manera distinta y con cosas distintas que hace 10 años incluso en la NBA. El impacto de los analíticos, el impacto que los staff son cada vez más grandes. Se puede dar un servicio al jugador más exclusivo, más profundo. Prácticamente, yo creo que Utah el año pasado tenía 10 entrenadores, o casi, no sé si 10 o 11. Cada una era a un entrenador por jugador, casi. Entonces, vos pensás que de esa manera se puede estudiar, analizar, trabajar a un jugador de una manera mucho más profunda que si tenés tres entrenadores, como hay un entrenador y dos asistentes, como suele tener un equipo de Europa, o no sé, en la Liga Argentina. Entonces, claro, es difícil analizar y llegar profundo a muchos aspectos del juego, o muchas cosas individuales de un jugador, porque no te da el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que eso son, después, últimamente también lo que ha impactado mucho en los staff es el performance staff, ¿no? Todo el servicio médico, por ejemplo, Brooklyn puede que tenga uno de los mejores servicios médicos de todos los equipos de la NBA, tiene ahí muchísima gente metida en el staff, el control de cargas es brutal, es, no, este jugador no puede tomar ni un tiro más hoy. Pero, ¿cómo? ¿Está tirando? No, ya cumplió su, bueno, a ese punto, ¿no? Entonces, la comunión y el saber, el comprar ese sistema por parte de los entrenadores también es muy importante, porque tenés que trabajar mucho con el performance staff, mucho con los preparadores físicos, con los oficios. Bueno, todo eso sigue avanzando de una manera increíble comparado con lo que era hace 10 años. ¿Y eso llegó a Europa? Porque vos obviamente seguís en contacto con Europa. Sí, pero no tanto, no te puedo decir que eso está allí, ¿no? Yo sé que lo que es control de cargas se ha hecho mucho siempre, pero esta gente está dando una vuelta de tuerca en eso, y bueno, sobre todo, como te decía antes, que el entrenador, el GM, compren esto, hace que todo se potencie, porque si vos tenés el mejor performance staff que hay en la liga, pero el entrenador dice, no, yo voy a seguir entrenando, porque se me cantan las pelotas seguir entrenando 20 minutos más, todo se te, todo se te, digamos, se te destartala, ¿no? Porque, digamos, tenés el mejor performance staff, pero no le haces caso. Entonces, después vienen problemas, se te lesionan jugadores, y entonces, claro, vos decís, lo mirá a los de performance, o el GM mira a los de performance, y dicen, yo le dije que no entrenara más, ¿entendés? Y bueno, y ahí entra, entonces, digamos, todos tienen que comprar eso, y bueno, ahí es donde hay mucho por crecer, ¿no? Incluso en la NBA. ¿Esa gente participa también de los partidos o solo de las prácticas? No, participa de los entrenamientos, pero de lo que es la planificación de todo el año, de las vacaciones, de los entrenamientos, ¿no? De, no, es un entrenamiento muy largo, o no, es muy poco, pueden hacer un poco más, digamos, tiene mucho impacto, si lo sabés usar, y bueno, como te digo, no es fácil a veces, porque vos sentís como entrenador que tenés que trabajar más cosas, y no te dejan, y decís, bueno, pero ¿cómo va a meter tiros si no entrena? O bueno, hay muchas cosas que hay que saber lidiar, que no es fácil, te lo digo, no es fácil, pero el que consigue hacerlo saca mucho rendimiento, y al final la liga es larga, también van los objetivos de cada equipo, pero los equipos de playoff o que luchan por el campeonato, es muy importante que hagan eso, que sepan administrar las cargas, el ejemplo claro puede ser el de Kawhi, el año pasado en Toronto, que jugó 60 partidos, creo, de serie regular, y después del playoff estuvo tremendo. ¿Qué pasa si él hubiera jugado 82 partidos en la serie regular? ¿Hubiera estado así de bien en el playoff? Y bueno, no sé, ¿no? Entonces, todo tiene impacto en el juego. Mención, no voy a hacer muchas al respecto, pero a tu paso como entrenador por Vasconia. ¿Por ahí, en este aspecto, tuvo que ver que durara poco tu proceso? ¿O que quisiste implementar algo que para lo que todavía la ACB no estaba preparada? Sí, sí, puede ser, y podríamos profundizar en eso, pero lo que te voy a decir sobre Vasconia es, que lo comenté en una nota hace unos días, ¿te podés dar cuenta que no tenés que hacer ese trabajo antes de agarrarlo, o te podés dar cuenta cuando empezaste a hacerlo, o cuando pasó un año de que lo estás haciendo? Bueno, yo me di cuenta en ese momento, y en ese momento cuando me di cuenta y dije que no tenía que estar haciendo ese trabajo, fue cuando decidí dar un paso al costado. Influye mucho lo que dijiste vos. Me di cuenta en ese momento, y como era muy pronto, decidí salirme. Pero sí que, obviamente, yo tenía una visión más de la forma en que se trabaja en la NBA, y eso lleva su tiempo. Y la visión mía, en ese sentido, era en todo el conjunto, no solo en el juego. En el juego, en cómo se entrena, en cuándo se entrena, en dónde se entrena, en cómo se alimentan los jugadores. Bueno, también en el juego, ¿no? Se juega de una manera y lleva tiempo, porque de repente no tenés al principio todos los jugadores para jugar de esa manera. Y bueno, ahí está la diferencia entre Europa y la NBA, ¿no? Que en Europa te necesitas ganar ya, y aquí tenés tiempo para desarrollar el proyecto y el proceso para llegar a un determinado lugar, ¿no? Ahora, ¿no ves que en Europa, de a poco, se empezó a jugar así? Sí, 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 creo que va... La tendencia, al final, siempre se va moviendo entre países, entre ligas. Como te decía antes, Bahía Blanca está jugando así, está jugando de esa manera. Y bueno, es el tema de jugar más, digamos, de la manera que juegan muchos equipos en la NBA, o que se toman tiros que los equipos en la NBA quieren tirar, o se dejan de tomar tiros que no se quieren tomar más, ¿no? Como el caso del dos puntos largo. Bueno, ahí está la influencia de los analíticos, de los números, y la información está ahí, porque hay muchísima información. El tema es si uno la quiere usar o no, si la quiere mirar, si le quiere dar bola o no. Y a partir de ahí, diseñar un poco la manera en que, con esa información, decís, bueno, qué tipo de tiros quiero tomar, cómo quiero llegar a esos tiros, y ahí entra todo lo demás, ¿no? Pero la información está ahí, hay muchos equipos que la están usando, y por eso la tendencia a jugar un poco de otra manera, ¿no? ¿Es resumible la filosofía esa? ¿Se puede explicar corto? Mira, para hacerlo corto, va un tema con el valor de cada tiro, ¿no? Por posesión. Si vos tomás, por ejemplo, el tiro de dos largo, en 100 posesiones, es muy de baja efectividad, ¿no? De baja eficiencia. Tiene mucha más eficiencia los tiros de tres puntos, sobre todo de las esquinas. Cuando vas al aro, y terminás en el aro fuerte, o sacás falta para ir al tiro libre. Entonces, el tiro libre, ir al aro, o los tiros de tres puntos, son los tiros que más eficiencia tienen, por posesión, ¿no? Entonces, ¿por qué ir a tomar tiros que tienen baja eficiencia, no? Después entran muchos conceptos, ¿no? ¿Qué tipo de jugador tenés? Hay algún jugador que es muy bueno tirando en mid-range, y bueno, podés hacer un poco de excepción y dejarle tirar unos tiros más, ¿no? Incluso los buenos, buenos, por ejemplo, de Angelo tiene un buen tiro de mid-range, y él lo usa. Aún así, él es más eficiente cuando tira de tres puntos, o cuando va al aro, ¿no? Entonces, entonces, bueno, una vez que vos identificás qué tipo de tiro querés tirar, ahí diseñás tu sistema de juego para intentar generar ese tipo de tiros, ¿no? Y a ver, si de golpe cayera el Prigioni base del Vasconia en los 2000, y vira esto, putearía mucho, ¿no? Bueno, yo hay veces que pienso que me adapté mucho también a lo que me tocaba adaptarme en ese momento, ¿no? En todos los equipos donde fui, me adapté. En Alicante necesitaba anotar más, porque el equipo era más chico, tenía una rotación más corta, y bueno, hacía un tipo de juego. Cuando llegué a Vasconia necesitaba anotar menos y pasar más, y me adapté a eso. Y después cuando llegué a la NBA, lo mismo, tuve que adaptarme a un juego distinto y encontrarle la vuelta para ser útil y efectivo para el equipo, y también lo hice. Entonces, supongo que me hubiera adaptado, que le hubiera encontrado la vuelta, ¿no? Es como, un entrenador amigo de Vitoria siempre dice, que le dice a los jugadores que se busquen la vida, ¿viste? Y bueno, yo creo que hice eso, me busqué la vida siempre. Está bien, pero digo, con tu filosofía no iba más allá de que te hubieses adaptado. O sea, de alguna manera, lo que está pasando hoy va en contra de la filosofía de muchos, de nosotros de lo que era hace 15 años. O sea, los tiros de 8 segundos, esto de potenciar 3 puntos y no tirar tiro de 2. O sea, hay un montón de cosas que te van cambiando la idea del juego. Algunas cosas sí, pero te diría que a mí, por ejemplo, me sigue gustando cuando el equipo se pasa mucho el balón. Y destaco mucho cuando intentamos algo, no hay nada, jugamos del segundo lado, penetramos, pase, pase, tiro. Eso del juego de pase y de conjunto se sigue viendo. Y es donde yo más énfasis pongo al equipo y a los jugadores, es la mejor manera de de repente conseguir un tiro abierto de 3 puntos, o incluso cuando jugás de un lado, cambias, penetras, pasas, la defensa se empieza a mover, le volvés a atacar y podés ir al aro, ya sea para terminar o sacar falta. Es manera de conseguir ese tipo de tiros. Entonces los buenos equipos te defienden siempre la primera opción, entonces tenés que ser capaz de jugar del otro lado y entrar en ese juego de drive and kick para conseguir tiros abiertos o entrar a ataques de close outs y que te permitan eso, ir al aro o sacar faltas. O sea que no veo tampoco tanta diferencia. Y más allá de qué es lo que te da las estadísticas, el analytics, ¿a vos te gusta esto? O sea, ¿te gusta que se haya exagerado? No es la palabra exagerado, pero que se haya centralizado, focalizado tanto el juego en el tiro de 3 puntos, por ejemplo. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí lo que no me gusta es tirar malos tiros de 3 puntos, ¿no? A mí me gusta el proceso con el cual generamos un tiro de 3 puntos abierto y por eso muchas veces jugamos con muchos espacios en la pintura, por eso hemos quitado al grande de ahí, lo ponemos en otra situación para que ya sea él pueda hacer un rol ante un espacio prácticamente vacío que le permita recibir y terminar, sacar falta o dar un pase más a la esquina si hay una rotación defensiva. Digamos, me gusta mucho estudiar el juego de esa manera, ¿no? Y ver cómo conseguir tiros abiertos. Ojalá pudiéramos conseguir, el equipo creo que estaba tirando cerca de 40 tiros de 3 puntos por juego. Ojalá pudiéramos tirar 50 tiros de 3 puntos por juego, pero que sean tiros abiertos y solos, ¿no? Porque al final lo que no hay que caer es en tomar un mal tiro de eso, ¿no? O ir al aro tirándola para cualquier lado sin... No, queremos generar ese tipo de tiro, pero que sean buenos tiros. Habrás visto, supongo, esa imagen que se vilarizó bastante en las redes, que era una foto con el analítico de los tiros de cancha en la NBA, en los últimos, ponerle que era el 2000, comparado con el 2020, obviamente coloreada la media cancha, y habían desaparecido los tiros de 2, y era todo rojo la línea 3 y la bandeja, y se la mostré a Gonzalo García, y me dijo, me encanta. O sea, Gonzalo fue un adelantado en eso. Y sí, al final es la manera de ser más eficiente, ¿no? Y por el contrario, si hablamos de la defensa, muchos equipos te ofrecen un poco el tiro de 2 largo, ¿no? Intentan quitarte el tiro de 3 puntos, intentan defenderte el aro bien ahí, y bueno, defensivamente te ofrecen mucho el 2 largo, que la gente no lo quiere tirar, ¿no? Y muchas veces lo terminás tirando porque no te queda otra, pero al final, como te decía antes, la información está ahí, y es saber qué tipo de información vos querés utilizar, y a partir de ahí, a partir de ahí, diseñar tu sistema de ataque y tu sistema de defensa. ¿Qué tiros quiero tomar? ¿Qué tiros no quiero que me tomen? Hace rato que vengo pensando una teoría que no es tan complicada, pero me parece que es el momento más intelectual de la historia del básquet. Y puede ser, puede ser, la influencia de los analíticos te generan muchos dilemas, ¿no? Y te tiran muchos problemas en la mesa que uno, los entrenadores, estamos ahí para, para, bueno, debatir, y también es, también, como te decía antes, en un staff donde hay mucha gente se producen muchos debates, y al final, cuando la gente debate, se llega siempre a una mejor conclusión cuando, que cuando no se debate, o cuando hay solo dos, dos personas en vez de ocho, ¿no? Porque al final siempre alguien tiene un punto de vista distinto que hace al grupo pensar y, y evolucionar, y, y siempre la, la conclusión, digamos, a la que se llega es mejor, ¿no? Y también, a ver, paradójicamente, no se requiere cada vez más inteligencia de parte del jugador, porque si bien hasta hace poco tiempo uno pensaba, y lo sigue pensando, quizá el físico cada vez tiene más injerencia, todo esto que estamos hablando daría la sensación de que la cabeza cada vez tiene más injerencia. Sí, yo creo que el jugador, tampoco hay que abrumarlo con tanta información, y hay que darle, esa es otra cualidad de un entrenador o de un staff técnico, ¿no? El saber hasta cuándo un jugador puede absorber y no sobreinformar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se le da a los jugadores y cómo se le da y cuándo se le da, para que ellos sean capaces de entender el porqué de absorber, pero que no se vean, digamos, sobrepasados, por tanto, ¿no? Bueno, el otro día justamente de tu charla con Silvio, si tuviera que resumirla, la frase que más me quedó es el menos es más, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, porque sobre todo, viste, tenés que, cada jugador es distinto, después hay jugadores que te piden más información o son más curiosos y entonces, bueno, eso podés expandir, pero hay otros que no, que no necesitan mucho, incluso cuando pasan reuniones o entrenamientos de más de cierto tiempo, esos ya pierden, pierden el foco, ¿no? y su cabeza empieza a divagar un poco, entonces, ahí ya es un indicativo de que es mucho o de que es muy largo. ¿Hoy quién maneja el juego? ¿El que ataca o el que defiende? Porque vos decías, ¿no? Que te ofrecen, que tenés que ser inteligente para saber qué tomar y qué no tomar y muchas veces me da la sensación de que el atacante es el que maneja quién lo va a defender, otras veces me da la sensación de que el defensor logra que el atacante haga lo que él quiere? Digamos, son dos, tenés que jugar las dos, los dos lados del campo de manera inteligente, el equipo que es capaz de hacer lo que, digamos, de mantenerse en su sistema y conseguir los objetivos que quiere ofensivamente y luego defensivamente imponer sus reglas es el que tiene más éxito, más posibilidades de éxito, entonces, no es una cosa, no es que si vos haces una cosa bien y la otra mal, digamos, ya está, no, tenés que hacer las dos bien y por eso es importante tener claro a qué jugás y mantenerse dentro del sistema, me quedó siempre una frase, viste, del entrenador de Boston que me gusta mucho, hace un par de años en un tiempo muerto él veía que los jugadores se estaban empezando medio a volver loco y a salirse y cada uno a hacer cosas por su cuenta y él se desgastó en ese tiempo muerto diciéndole que se mantuvieran dentro del sistema, viste, estuvo todo el tiempo muerto diciéndoles stay in the system, stay in the system porque él veía que los jugadores se salían, bueno, es esto, es la capacidad para el equipo juegue de la misma manera por 48 minutos manteniéndose dentro de su sistema, ya sea de ataque o de defensa, y vos como encargado un poco del ataque ¿qué cosas juzgás? Bueno, primero que justamente eso, que el equipo no sepa a lo que juega, sobre todo nosotros somos un equipo joven, entonces no tenemos, digamos, no es que vamos se la damos a uno y lo miramos cómo juega, ¿no? o necesitamos jugar bien como conjunto, necesitamos jugar a una buena velocidad, necesitamos pasarnos el balón, necesitamos jugar los dos lados del campo y necesitamos, si no conseguimos nada después de eso, entrar en nuestro juego de penetrar y pasar, penetrar y pasar para conseguir el tipo de tiros que queremos, todo eso hay que hacerlo con un buen spacing, cuidando el tema de spacing, de no molestarnos los unos con los otros, y cuando tenemos el tiro bueno hay que tomarlo porque si lo dejas pasar muchas veces no tenés la oportunidad de conseguir otro tiro de eso, entonces me enfoco en todo lo que es el funcionamiento, el engranaje del ataque, de cómo ejecutamos y después también todo el tiempo viendo de qué manera o con qué acciones al rival le podemos hacer daño de la manera en que ellos defienden, pero mi cabeza está todo el rato trabajando para ese lado. Y el entrenador ¿cómo es la relación tuya con el entrenador en ese rubro, en el ataque? O sea, ¿él tiene su planificación y vos lo complementás o él se acomoda a tu planificación ofensiva y a la planificación defensiva del otro asistente? Mira, la primera vez que hablamos antes de que yo tomara el trabajo nos tiramos un buen rato hablando de la manera en que vemos nosotros el ataque del equipo y te diría que estamos muy muy alineados, o sea, la manera en que yo veo y en que yo pienso que tenemos que jugar y con las acciones que debemos jugar te diría que en un 90% es lo que él ve también. Entonces, es muy fácil trabajar con él. Primero que aparte es una gran persona, tenemos una muy buena relación y es muy fácil porque lo, digamos, queremos que el equipo juegue de la misma manera, los dos. Entonces, puede después haber un detalle, no, esto o aquello, pero es mínimo y nada, a medida que pasan los partidos y el tiempo nos conocemos mucho más y bueno, yo estoy todo el rato diciendo y pidiéndole que me moldee como el asistente que él quiere que yo sea y que me, porque eso para mí es importante, yo quiero serle útil y potenciarle a él como entrenador y para eso tengo que dejar que él me moldee y tengo que pedirle que él me moldee como asistente y me haga como él quiera que yo sea, ¿no? A ver, vos tenés una ideología que es la que marcabas recién con respecto a cómo jugar, ¿la vas acomodando también viendo cómo juegan otros equipos en la NBA? Sí, por supuesto, todo el tiempo, todo el tiempo tenés que ser capaz de ir adaptándote, de ir observando, esa es, no, digamos, no es copiar, es simplemente ver cosas que hacen distinto, que funcionan, que te hacen daño a ti, que tú le puedes hacer daño al rival, entonces todo el tiempo, todo el tiempo estás mirando opciones de cómo ser más eficiente, ¿no? ¿Quién te gusta cómo juega? Hay muchos equipos que me gustan cómo juegan, te digo sinceramente, a mí me gusta cómo queremos jugar nosotros, ¿no? Me gusta cómo juega Brooklyn, hay muchos equipos que me gustan mucho, Utah me gusta cómo juega, hay muchos equipos que Toronto me gusta cómo juega, Miami me gusta cómo juega, hay muchos, ¿no? que incluso algunos que no hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros, pero son equipos que saben a qué juegan, ¿no? Y ahí vuelvo a lo de antes que hablé, por periodos largos del juego jugando de la misma manera, más allá que estén, digamos, metiendo, no metiendo, ellos juegan de la misma manera y eso al final te da tus frutos. ¿Hay muchos estilos distintos? Hay algunos distintos, pero en general te diría que la mayoría empieza a tomar la tendencia de tomar este tipo de tiros, ¿no? Y de limitar a algunos otros. Algunos son más estrictos que otros en cuanto a dejar tomar algunos tiros, pero se empieza a ver cada vez más. ¿El distinto o el más distinto es Houston? Bueno, Houston, digamos, es el que lleva, ahora con Westbrook cambió mucho porque a Westbrook le han tenido que permitir el que él haga su juego porque él no es un buen tirador de tres puntos o por lo menos no está tirando bien últimamente y él es un jugador que va más al aro y toma muchos mid-range. Entonces, bueno, han tenido que hacer una excepción ahí, ¿no? También experimenta un poco más jugando ahora sin un grande que yo tampoco no soy tan fanático de eso. A mí me gusta el grande si es un grande que pueda hacer un rol fuerte al aro y terminar, pero que también pueda ser un pop, eso es lo ideal, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho cómo jugaba Capella en Houston, se entendían muy bien con Harden, sacaban muchas ventajas al aro, bueno, ahora han decidido cambiar y eso, como ellos han cambiado mucho siempre, han ido por delante en los cambios, habrá que ver qué resultado les da cuando se jueguen más cantidad de juegos, ¿no? ¿el small ball es una tendencia que puede extenderse en el tiempo o es algo para vos muy circunstancial de hoy? Mientras haya grandes mientras haya grandes buenos no creo que vaya a predominar, sí que puede utilizarse dentro de los partidos por algunos momentos, ¿no? Nosotros hay momentos en que sí jugamos con James Johnson de cinco últimamente, también forzados un poco por lesiones, pero por momentos sí que está bueno, ¿no? Decir, bueno, por seis, siete minutos contra esta unidad del otro equipo nos viene bien jugar small ball, venga, vamos a jugar, pero no es que sea algo continuo para, como hace Houston, te diría, de los 48 minutos, ¿no? A ver, esa tendencia, ¿puede llegar a modificar la historia del básquet en donde la altura deje de ser predominante? No, no creo, no creo, porque me da la sensación que, digamos, si jugás con una línea, con una, con cinco jugadores de dos metros, que puede ocurrir, puede haber un base casi como Donsich y le podés rodear de otros cuatro jugadores grandes, ¿no? Y como te digo, vos no vas a dejar de jugar a un Towns o a un Porzingis o a un Embiid, no los vas a dejar en el banco. Esos jugadores van a jugar siempre porque son muy buenos, ¿entendés? Entonces, yo no veo que eso vaya a cambiar, al contrario. Ahora, por ejemplo, que un jugador como Towns, que es probablemente de los pivots más versátiles que tiene la NBA, sea un gran tirador de tres puntos, ¿de alguna manera no hace que la altura deje de ser tan predominante? No sé, en ese caso, él puede tirar de tres puntos, pero también es muy bueno en el poste bajo, también es bueno cuando hace rolls y recibe y finaliza, digamos, es tan bueno en todo que lo vas a utilizar en todo, porque a él, si te mete dos triples, no creo que el tercer triple lo dejen tirar muy cómodo, le van a forzar a que él ponga el balón en el suelo y puede ir para adentro, digamos, no creo que vaya a cambiar, por eso te digo, teniendo un cinco grande que pueda hacer pick and pop, pueda hacer pick and roll, pueda penetrar, y bueno, eso es más eficiente que un grande grande que solamente haga roll, ¿no? ¿Y te gusta cómo juegan los Lakers? Sí y no, ¿viste? Me gustan otros equipos que juegan más un sistema de continuo, los Lakers por momentos explotan mucho el potencial de sus estrellas, ¿no? Que Lebrón agarre la pelota en su aro y dé un pase de fútbol americano a Anthony Davis y él la agarre al lado del aro y la meta para abajo, son pocos los equipos que pueden hacer eso, entonces ellos se aprovechan un poco de su potencial físico, de su calidad para hacer ese pase y para agarrarlo también hace falta calidad, ¿no? Aparte de físico y bueno, por momentos creo que juegan bien, que se pasan el balón, pero por momentos lo frenan mucho, bueno, me parece que tienen un equipazo porque Lebrón controla el juego tanto que juega a lo que él quiere jugar, pero me gusta, de repente me gusta ver algunos otros equipos que juegan un poquito más fluido, ¿no? Relacionado un poco al Small World que te hablaba recién, ¿cuál es el prototipo del jugador del futuro? ¿Un Antetokounmpo que con 2.10 es una bestia física que corre como si fuera un corredor de 100 metros llanos o Donchich que con 2 metros puede un poco jugar de cualquier cosa? Sí, pero yo de Small no veo nada, bueno, Donchich en realidad. Sí, pero Donchich es base con 2 metros. Claro, sí, bueno, Small World en realidad es menos de 2 metros, no quiere decir que el base tenga 1.80. Claro, ¿viste? Pero vos fíjate, Lebrón está jugando de base y tiene 2 metros y pico. Antetokounmpo juega de base porque él sube el balón y se van todos a las esquinas. Brook López que juega de tirador spacer de Small 4 pero mide 2.15 metros y tira triple como un escolta. O sea que yo de Small no veo nada en la liga, ¿viste? Si Acan te sube el balón como un base y mide 2 metros 8 o 10, no sé cuánto mide si Acan, 2.9, 2.7, no sé. O sea que yo de Small no veo muy poco, ¿viste? Entonces, por eso no comparto a veces el Small Ball. Houston, bueno, Houston juega con esta gente que son casi todos te diría de 2 metros, casi todos de 2 metros, un poquito menos, pero esos podrían ser los más Small. Los demás... Ahora, si tenés que elegir el tipo de jugador que vos decís esto es lo que se va a buscar de ahora en más en la NBA, ¿es más para el lado de Antetokounmpo o del lado de Don Chich? Yo creo que se busca el talento y obviamente el físico. Vos fijate que hablamos Don Chich, pero Trey Young el otro día mete 50 puntos y está metiendo... Bueno, no sé a dónde va a llegar, pero te puede salir un carry que te la tiran de cualquier lado y te la meten. Entonces, a eso, por más que tengas vos el más rápido, el más alto, el más... Le mete a... Jugadores de eso te meten de cualquier lado, ¿viste? Entonces buscan el talento, buscan el tiro, buscan la capacidad atlética, buscan el IQ, el que entienda en el juego, el que mentalmente sea fuerte, buscan muchas... Digamos, hay muchos condimentos que se buscan en los jugadores y el que, digamos, acumula mayor número de esas cualidades es el que hace la diferencia. Te cambio un poquito de tema. ¿Estás en estos días tan especiales encima del jugador para que no, digamos, se desenfoque o no se deprima o no se olvide de que la temporada todavía está en juego que no está en juego, pero bueno? Sí, estamos bastante activos como organización, ¿no? Estamos muy cerca de ellos, hablando cada 3, 4 días con los jugadores, cómo estás, qué estás haciendo, cómo te sentís. Estamos activos quedando, por ejemplo, yo quedamos una vez por semana con él en su casa, con su ordenador, yo en mi casa con mi ordenador, compartimos las pantallas y vemos videos de lo que fue la temporada, de diferentes cosas de su juego para intentar que analicen su juego y que cuando se vuelva a jugar, sea cuando sea, este tiempo haya servido para algo, ¿no? El que el juego esté parado es una buena oportunidad para los jugadores, para los entrenadores, para todos, para analizar el juego, ¿no? Nosotros, el juego de equipo, analizar el juego individual de cada uno, que los jugadores analicen su propio juego, ver los errores que han cometido, ver dónde pueden mejorar, estudiar otros jugadores, hay muchas cosas que se pueden hacer y, bueno, nosotros como organización estamos intentando ser muy activos en eso. Siempre me acuerdo hace dos o tres años, cuando todavía jugaba, obviamente, que Manu me dijo que no sería entrenador porque, sobre todo, el asistente labura con un perro todo el año, no tienen nada de tiempo. Vos, obviamente, sos un apasionado de esto y te encanta, pero es el laburo más exigente que has tenido en tu vida, ¿o no? Y sí, metes muchas más horas, Entrenadores meten muchísimas horas, ¿no? Porque encima los entrenadores tienen que lidiar con otras cosas que los asistentes no. Vos pensás que los entrenadores tienen que estar mucho con el tema de la prensa, con el tema del GM mucho más, el draft, hay un montón de cosas que el entrenador pensar un montón de cosas del juego también, manejar a todo el staff, o sea, los entrenadores te digo que trabajan muchísimo, parece que los asistentes como somos muchos y tenemos nuestros roles específicos, metemos muchas horas, metemos muchas horas en la cancha, sobre todo durante, mientras se está jugando la temporada, miramos muchísimo video, obviamente, hay que hacer scout, hay que preparar, hay que, bueno, se trabaja mucho, se trabaja mucho porque es una liga que no para, cuando vos pensás que terminó la liga, decís, ah, bueno, ahora, sí, ahora dejas de viajar y dejas de preparar el partido, pero empezás a trabajar con los jugadores que vienen al draft, entonces tenés que mirarlos a todos y mirar videos y después viene el Summer League y justo después del Summer League es cuando tenés un parón que decís, bueno, estas dos, tres semanas es donde podemos tomarnos un poco de vacación, estar con la familia, pero seguramente que en eso estás preparando algún proyecto que tenés que presentar para la temporada que viene y, digamos, no se para nunca, ¿no? ¿Ves muy complicado volver? Y lo veo difícil, lo veo difícil porque la temporada tendencia no indica que haya una tendencia a la baja, incluso en Estados Unidos va a la alza, como venimos un poco retrasados con respecto a Europa y a China, recién ahora está empezando a dar el golpe, el salto hacia arriba fuerte y hay que ver, no sé, yo miro todo el tiempo, viste, Italia, España y el propio China dicen que va mejor, pero yo no veo que vaya mucho mejor y, claro, no hay una tendencia a la baja que indique que esto dentro de un tiempo se va a solucionar, ¿no? Entonces, es un negocio que mueve tanta gente, los deportes, ¿no? No solo la NBA, todo el resto de los deportes, hay mucha televisión, mucha gente, ¿no? Aparte de los aficionados, yo no veo una salida rápida a esto, ¿no? Me parece que nos tenemos que armar de paciencia y poner las prioridades, ¿no? Lo primero es que la gente no se siga muriendo, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo en todo el mundo, ponerle una solución a eso lo antes posible y me parece que ahora mismo el deporte es secundario y cuando estén dadas las condiciones para que el espectáculo deportivo, como cualquier otro espectáculo que no sea deportivo, pueda volver, bueno, pero no lo veo, la verdad que me gustaría ser optimista, pero no lo veo a corto plazo. Últimos dos o tres temitas picantes, la primera, Campasso, Campasso, bueno, vos lo conocés desde bebé, obviamente hoy está uno, dos, tres, no importa, uno de los tres mejores bases de Europa, la famosa pregunta, ¿por qué luego en la NBA? Yo tengo mi teoría que es básicamente por un tema de tiro, obviamente vos lo conocés mejor, sabés si podría desarrollarse bien en la NBA, pero ¿por qué no juega y si vos creés que está para jugar hoy en la NBA? Bueno, primero está para jugar en la NBA, eso está claro, porque es un jugador que ha demostrado en niveles internacionales, en torneos internacionales con selección, que él puede jugar y competir contra cualquier jugador que esté jugando en la NBA, entonces de eso no hay duda, después bueno, entran otros condimentos, ¿no? Yo, obviamente, estando aquí, tanto el año pasado como este, siempre he puesto a Facundo y algunos otros jugadores más en la mesa, ¿no? Porque tal, porque me parece que tienen el potencial para competir en esta liga. Llega un punto donde yo no puedo seguir empujando porque no es lo mismo cuando hablas de un jugador argentino que si hablas de otro tipo de jugador, ¿no? Hay, obviamente, conflictos de intereses que uno puede, te empiezan a mirar como, y claro, vos porque, como eres argentino, ¿no? Entonces, es como que yo siempre he tenido cuidado de no pasarme de rosca, ¿viste? Porque al final, no, entra un poco el sentimiento, ¿no? Que uno tiene por los jugadores y en este caso uno tiene que ser neutral y pensar como profesional y decir, bueno, este jugador nos puede ayudar, no nos puede ayudar, ¿no? Yo he dado siempre, obviamente, empujado porque pienso que él puede jugar, no empujado porque es argentino o no. Entonces, yo pienso que él puede jugar y puede hacerlo muy bien y podría habernos ayudado tanto el año pasado en Brooklyn como en este año en Minnesota como si, bueno, en esos momentos yo he pensado que él nos podía ayudar y siempre cuando me ha tocado hablar he hablado positivamente. Después, hay mil de cosas que juegan ahí, ¿no? Luego pensá que los GM, toda la gente de front office tienen un millón de jugadores en la mesa y analizan un millón de cosas que a mí se me escapan, ¿no? A mí se me escapan. Entonces, el por qué no está, no sé, es raro que no esté porque tiene todo para estar. Ahora, quizá, ha renovado con Madrid, la salida no debe ser tan fácil, no sé bien los números, pero quizá se puede hacer más difícil, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá que él tenga la chance, yo lo único que puedo decir es que tenga paciencia porque todo se puede dar en algún momento y me pongo como ejemplo, obviamente que él quizá quiere estar ahora, pero, pero bueno, hay veces que las cosas no se dan cuando uno quiere y hay que tener paciencia para esperar el momento, ¿no? ¿El tiro lo puede complicar? No me parece que lo pueda complicar. Yo creo que él, ¿viste? Cuando hablábamos antes de buscarse la vida, él se buscaría la vida y se las arreglaría para mejorar su porcentaje, para adaptarse a la distancia de la línea de tres puntos. es un jugador que tiene una cabeza muy fuerte para que eso no sea un problema y para que le encuentre la vuelta. Bien, tema dos, tu futuro. ¿Tenés ganas de ser entrenador de la NBA? ¿Tenés ganas de tener otra chance en un club bueno en Europa? ¿Tenés ganas de seguir aprendiendo siendo asistente un tiempo más? ¿No planificás nada? ¿Cómo es la historia? No planifico nada ahora mismo. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y si yo hago lo que me corresponde cada día y lo hago con seriedad, respetando la posición, respetando el juego, lo hago con vocación, ¿en algún momento se da la oportunidad de una posición mejor? Bueno, veremos, pero no es lo que persigo. Persigo crecer como entrenador, persigo poder ayudar al jugador que me está tocando entrenar ahora, ayudar al equipo que me está tocando entrenar ahora, a la organización y que eso me lleve a donde me tenga que llevar, no es algo que me obsesione. Nunca me obsesionó venir a jugar a la NBA y terminé jugando en la NBA. Digamos, no quiero, prefiero, digamos, seguir el camino que seguí como jugador. Voy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo y si en algún momento estoy preparado para algo mejor y se da, aquí en la NBA, fantástico. Pero eso ya se verá con el tiempo. Pero no descartas, o sea, a ver, mañana, por X motivo viene el CSKA y te dice, mirá, tenemos este proyecto a cinco años y nos gustás vos. Bueno, tenés, digamos, prefijado que vas a seguir hasta ser entrenador de la NBA. Puede modificarse tu destino. No, no me veo entrenando en Europa. No me veo entrenando en Europa para nada. No te digo que no lo voy a hacer, simplemente ahora te digo que no me veo en absoluto entrenando allá después de estar aquí y como decís vos, no solo estos dos años que llevo como entrenador, sino los otros cuatro años que estuve como jugador. Vuelvo a repetirte, no hay un lugar para trabajar en básquetbol mejor que la NBA y la verdad que no me veo dejando la NBA salvo que, bueno, que no tenga más opción y que me apetece como loco trabajar en otro lado, pero espero, como te digo, seguir haciendo el mejor trabajo que pueda, creciendo como profesional aquí y que me lleve a donde me tenga que llevar. El tema tres y el cuatro que son los últimos están relativamente emparejados. ¿Qué es? Se supone que cuando terminen los Juegos Olímpicos, cuando se hagan los Juegos Olímpicos, todavía no, al haberse modificado la fecha, se cambió un poquito todo, pero bueno, si hubiesen sido ahora, era el último torneo de Sergio, después iba a buscar nuevas fronteras supuestamente, también el último de Luis y se iba a buscar un entrenador. Para mí no hay duda de que tendrías que ser vos, pero bueno, yo no sé cómo ves vos el proceso de selección y te digo por qué está emparejado con la cuatro, porque la cuatro es ese tándem que te nombré al principio de vos, Luis y Pepe. Luis, su retiro es inminente un año o dos, supuestamente quiere relacionarse con la selección argentina de alguna forma, Pepe ya está en la liga y ustedes tres tienen una sinergia increíble, me doy cuenta que todo el tiempo los tres hablan con las ideas de los otros dos también. ¿Hay algo para armar ahí más importante? Bueno, te respondo primero la tres. No me veo entrenando, te agradezco tu opinión personal, no creo que sea el momento para mí ahora, ni en un año ni en dos, por diferentes razones, por un tema de que quiero seguir preparándome y aprendiendo más, de tener más tablas, por decirlo así, por un tema familiar también, como te decía antes, es una liga que no para y si yo el poco tiempo que tengo en verano para estar con mis hijos que todavía tienen una edad baja, mi hijo tiene 11, mi hija tiene 14, si yo me planteo el poco tiempo que tengo para disfrutarles me lo pierdo porque me voy a la selección, es un tiempo que yo no recupero más con ellos, esta edad no la van a volver a tener dentro de 15 años, dentro de 15 años van a tener su propia familia, entonces yo tengo que hacer lo que sea para no perderme ese tiempo con ellos, entonces esas dos razones ya te digo que me dejan totalmente fuera de la posición, quizá cuando sea más viejo y mis hijos ya estén en la universidad, estén con sus familias y yo en una esa no soy tan viejo del todo y tengo alguna opción, pero ahora mismo no me veo en absoluto, y la 4, no hay nada, no tengo, digamos, lo único que tenemos es una gran relación como con otros ex compañeros de la selección o de otros equipos, sé que compartimos muchos pensamientos, muchas visiones en cuanto al juego, al tema organizativo, compartimos mucho, estamos muy alineados quizás porque hemos desarrollado nuestras carreras en los mismos lugares, en Europa, en la NBA, bueno, por diferentes motivos vemos el juego parecido, vemos, nos gusta la innovación que está llevando el juego y las organizaciones adelante, pero eso no hay nada y no sé, no te puedo corresponder a eso, no sé qué ocurrirá en el futuro, pero ahora mismo no hay absolutamente nada. Como cierre, quiero que me hables un poquito sobre lo que te generó la selección en el Mundial. Bueno, una alegría enorme y una sorpresa, no voy a dejar de decirlo, la verdad que yo siempre le tengo fe y confianza que le podemos competir a cualquiera, tenía el temor de cuando llegaran los cruces con equipos con más físico, tenían mis dudas, como seguramente la hemos tenido todos y ahí fue cuando uno más digamos se identificó con el grupo, porque después de ser parte de la selección durante mucho tiempo saber lo que uno piensa cuando está dentro y después estando fuera y ver ese tipo de resultados es cuando decís te vienen muchas cosas a la cabeza y te vienen muchos recuerdos y un sentimiento de que yo de repente cuando estaba en una situación así miraba para los costados y veía a los compañeros que tenía y decía tenemos chance de ganar, con esto que tengo al lado tengo chance de ganar y seguramente esos jugadores deben haber sentido eso y luego el verles celebrar el verles disfrutar eso por un lado por otro lo comenté en una entrevista del otro lado digamos cuando uno ve a Facu a Nico a Pato a estos jugadores que digamos están en una edad que uno están en una edad y compitiendo en lugares en los mejores equipos de Europa uno espera que jueguen a su mejor nivel que lo hicieron lo que me sorprendió fue Luis porque Luis que haga un torneo como el que hizo yo pensaba que Luis podía hacer flashes decir bueno este partido la rompe a ver cómo está el otro día porque el físico lo que uno más siente que yo jugué hasta los 40 es que no recupera igual entonces vos después de hacer un gran esfuerzo hay veces que lo pagás en el siguiente día y más en un torneo de esos lo que me sorprendió fue Luis para mí Luis fue el que el que rompe todos los digamos los esquemas no solo para el equipo llegar arriba sino rompe los esquemas de los rivales porque que él juegue al nivel que jugó el torneo de hecho está en el quinteto ideal de un mundial con casi 40 años eso no yo no sé vos sos periodista tenés estadística más que yo yo no recuerdo que haya un jugador de casi 40 años en un quinteto de un mundial entonces creo que si ganaban la final era el M3 claro imagínate si ganaban la final era el MVP entonces de un jugador de 40 años estamos hablando digamos entonces eso fue más por lo que mis sentimientos por él y todas las cosas que hemos vivido juntos verle hacer ese torneo digamos disfruté como un loco y nada más que merecido por la manera que compitieron el espíritu que pusieron en cada partido el deseo las ganas los huevos la cabeza es todo el conjunto ¿no? Sergio el staff hicieron un laburo espectacular Sergio ya tiene muchísimos torneos encima sabe exactamente cómo llevar al equipo en las preparaciones en los torneos así que así que nada fue disfruté como un nene y nada me puse muy feliz porque al final uno conoce de muy de cerca a todas las personas que han estado ahí ¿no? La última cortita ¿te queda la sensación de que esta selección está preparada para el post-escola después del mundial o es al revés? Escola demostró que sigue siendo decisiva su presencia para que el equipo consiga cosas Me sorprendería mucho que el equipo no lo sienta a la partida de Luis ¿no? porque porque estamos hablando de un jugador único al final después la selección encontrará la manera de sobrevivir y de pelear y de buscarse la vida ¿no? de encontrar la manera de competir y lo va a hacer porque eso está en el jugador argentino pero pero va a dejar un vacío muy grande un vacío muy grande en todos los sentidos no solo en la cancha fuera de la cancha en el impacto que tienen los compañeros en el impacto que tienen los dirigentes en el impacto que tienen los entrenadores me sorprendería que no se sienta ¿no? su partida Pablo un enorme placer como siempre ojalá que sigas creciendo en Minneapolis y en la NBA y un placer bueno Fabi un abrazo fuerte sabés que siempre disfruto de conversar con vos y nada te deseo lo mejor a vos a tu familia que te cuides mucho que estés bien guardadito como estamos todos y esperemos que esto pase lo antes posible este ha sido Pablo Prigioni para el podcast de Basket Plus hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!